Memo, muchísimas felicidades por esa actuación que vamos a dar. Si tuvieras que elegir a alguien que te ayude a hacer ese parado que acabamos de ver, ¿quién sería y cuál sería el mensaje para esa persona? Bueno, primero, por supuesto, es dedicatorio a mi familia. Y segundo, a Gustavo Pinero, el entrenador de porteros. Es alguien que siempre ha estado detrás de mí, ha estado apoyando y me ayuda mucho a crecer. Y bueno, el día de hoy es un penal que veníamos trabajando en tratar de buscar atajar uno. Y afortunadamente se le cedió uno. Y si tuvieras que elegir a un compañero del equipo al que tendrías que dar ese premio del mejor jugador del partido, ¿quién sería y por qué? Es difícil encontrar uno. Bueno, yo creo que Héctor Moreno y César Montes atrás estuvieron fantásticos. No dejaron hacer nada a Lewandowski. Jesús Gallardo creo que lo hizo muy bien. Yo creo que la zona defensiva, el no darle espacio y oportunidad de gol al equipo y también en balón parado estuvimos muy bien. Entonces, yo creo que a Héctor va a César. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. 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 Gracias.